En el marco de la reunión 77 de la Asociación Ganadera Local, se rindió el último informe de trabajo realizado por el Consejo Directivo, que encabezó por ocho años, Armando Aguilar. Se resaltaron diversas acciones, se presentaron las cuentas de la asociación y se realizó la elección del nuevo representante de los productores en Ugales. Se logró instalar en nuestra asociación de la manera profesional una ventanilla autorizada del CINIGA para el registro y actualización de las unidades de producción pecuaria. Con esto, se logró aretar y registrar un padrón ganadero nacional por más del 85% que pertenecen a este municipio. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a los técnicos aretadores con los apoyos trabajados en coordinación con los inspectores de ganadería. Sin su colaboración, les aseguro que no hubiéramos hecho nada. Únicamente se registró una planilla y con la aprobación de los 413 asociados registrados, se tomó protesta el nuevo Consejo Directivo que encabeza Leonardo Di Cochea, quien afirmó que se buscará desarrollar mucho más el mercado. Este punto es muy importante. Necesitamos, tenemos por obligación que convertirnos en un coadyuvante para mantener y mejorar la sanidad pecuaria de nuestra región. El gobierno del Estado, la Unión Ganadera y las dependencias que se involucren en este caso, contarán con nosotros. Como invitado de honor estuvo presente el alcalde Ramón Guzmán, quien escuchó de nueva cuenta la necesidad urgente de la construcción de un nuevo rastro municipal, mismo que iniciará su edificación probablemente en un mes más, compromiso que será cumplido, según dijo. Ahora van a tener ustedes el laboratorio dentro del rastro. ¡Aplausos! Esto es una realidad. Y no creen que por la cuestión de la gestión. Hay mucha gente que impulsó este proyecto. Hay un joven colaborador mío, que es Manolito Hopkins, y aquí el iniciado, que le metieron muchas ganas el proyecto, no es una cosa sencilla el proyecto que planteamos, tuvimos que contratar gente para poderlo presentar, muy sofisticado. Faltaban algunos detalles, lo habían atorado y yo en cuatro semanas hace que estuve allá y me explicaron por qué lo atoró. Lo que ellos quieren nada más es que la estructura o la infraestructura que voy a meter yo de agua, drenaje, o sea, las necesidades que va a tener el edificio, se metan exactamente en forma paralela conforme se construya el rastro. Y yo me comprometí a hacerlo. Con imágenes de Néstor González para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.